Mujer valiente Y no vuelve a dar un paso atrás Eres tú esa mujer valiente Que me escuchas y te identificas Sabes que han sido grandes las pruebas Pero mantienes tu vista arriba Eres tú esa mujer valiente Que ante Dios vacío las rodillas Porque sabes que cuando le clamas Tu victoria siempre la conquistas Eres guerrera como Débora Eres humilde como el ritmo habita Eres valiente como reina esté Y escogida como fue María Como Dorcas eres servidora Dios te dio gracia y sabiduría Y lo especial es que de tu simpiente Nació el Señor el Cristo el Mesías Eres guerrera como Débora Eres humilde como el ritmo habita Eres valiente como reina esté Y escogida como fue María Como Dorcas eres servidora Dios te dio gracia y sabiduría Y lo especial es que de tu simpiente Nació el Señor el Cristo el Mesías Es aquella que en medio de pruebas Y las circunstancias que enfrenta en la vida No se deja en dignidad Es aquella que sufre caídas Pero se levanta sana sus heridas Y no vuelve a dar un paso atrás Eres tú esa mujer valiente Te escuchas y te gentrificas Sabes que han sido grandes las ruedas Pero mantienes tu vista arriba Eres tú esa mujer valiente Que van de Dios vacíos las rodillas Porque sabes que cuando le clamas Tu victoria siempre la conquistas Eres guerrera como de morar Eres humilde como el ritmo habita Eres valiente como reina esté Y escogida como fue María Como Dorcas eres servidora Dios te dio gracia y sabiduría